me voy a fijar si estoy en vivo ay no tengo internet esperen 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 que no tengo internet y yo ronco transferencia de datos así hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de rosa guadalupe yo les cuento que trata sin mostrar imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de youtube de yo porque yo no puedo mostrar acá si no me monetizan sabiendo eso comenzamos la parte 1 y dice esperen que ya les digo lulú es la tía solterona y le buscan un novio bueno les cuento de qué trata todo esto lulú y alberto van a una así la chile dice a lulú porque hasta ahorita no se ha casado con nadie pero es porque ella no ha encontrado al hombre que le convenga al 100% o sea lulú es la que no consiguió novio y nadie vendría a ser normal entonces le pregunta eso y claro ahí está en discusión de que hay que ningún hombre perfecto al 100% y bueno lulú se dedica a bueno ser dentista así que cuando ella va a tipo a cuidar a los pacientes y a tratar los trata muy bien se lleva muy bien con los niños pero aparte de que en la familia le insiste en mucho de que ya debería de estar casada o con hijos todos también ella tipo claro cuando tiene a los pacientes porque es dentista los padres hablan de ese tema que está bueno tener hijo entonces ella ya está como un poquito harta que todo el mundo le quiera conseguir un novio finalmente cuando lulú sale de trabajar del tema del dentista se va a la casa y la hermana le dice que se cree una aplicación tipo no que se cree que se inscriban a una aplicación tipo de tinder o una de esas de citas así puede conocer chao así que bueno se crea una aplicación y empieza a tener citas y ninguno le convence ninguno le sirve como lulu ninguno le convence en ayer y hace una fiesta en la casa en esa fiesta bueno lulu va a comer tipo va a conocer alberto un chabón que al inicio parece ser una buena persona y ellas dos empiezan a hablar lulu y alberto y bueno empiezan a gustarse un poco lo que lulu no sabe es que alberto es un señor casado casado perdón y está traicionando a su esposa y va a tratar de iniciar una relación con ella siendo un hombre casado sin que ya lo sepa y bueno estaría la parte 1 quién sabe en qué termina todo esto en la parte 2 se los cuento en el próximo vídeo más ahora la parte de este capítulo de la rosa gualupe yo les cuento que está esta parte de ustedes si les gusta la ven con imagen en el canal de youtube de ellos porque yo muestro imagen acá me monetizan sabiendo eso comenzó en la parte 2 lulu por fin consigue novio y le arma una escena de celos bueno les cuento lulu y alberto van a una escena en donde finalmente se terminan besando así que sean la oportunidad de ser novio así que alberto después va y conoce a la familia de lulu y bueno pero la abuela de lulu que parece que hay algo raro en él pero lulu lo defiende dice la buena que no hay nada raro en el bueno al otro día lulu tiene que ir al dentista en donde va su vecino vicente y vicente tiene un hijo que se llama nico ella trata muy bien a nico ya que vicente es vecino y se llevan muy bien así que bueno vicente empieza a hablar con ella bien cuando lulu sale de trabajar empieza a esconderse para espiar a alberto para ver si lo está engañando y claro que termina descubriendo termina descubriendo que alberto está con una mujer pero resulta que esa mujer no era ninguna amante de esa mujer era una mujer importante que iba que se iba a invertir algo en la empresa con ella no entonces claro que aparece el lulu ahí empieza a gritar como loca le hace una escena de celos y le perjudica en el trabajo así que bueno lulu se ha dado cuenta que estuvo mal se va a la casa y se pone a llorar por todo lo que le pasó ya que alberto le pidió que se alejara por lo que hizo quién sabe ahora en qué termina todo esto de antes de la parte 3 se los cuento la próxima vida